El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a informarles sobre la decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida esta obra por demandas. El día de hoy el presidente informa que se reinicia el proyecto de la planta termoeléctrica en Morelos. Se espera que esté concluida a finales de 2020. Esta planta está operada totalmente por la CFE y permitirá suministrar energía eléctrica a todo el estado. La inversión para que la planta quede operativa será de alrededor de 20 mil millones de pesos. La termoeléctrica es una obra necesaria y urgente por el crecimiento en las zonas industriales y turísticas y el reanudar los trabajos es posible porque se han resuelto los juicios de amparo en donde se determinó que no hubo afectación a los derechos de los ejidatarios. El programa Aprende en Casa será evaluado para determinar cómo se desarrolla. Este programa significa un gran esfuerzo que permitió reiniciar las clases. El presidente lamenta los hechos trágicos ocurridos en la presa de Chihuahua y se compromete a realizar la investigación para deslindar responsabilidades. También señala que movilizaron a la gente para utilizarla con fines políticos electorales. Los elementos de la Guardia Nacional involucrados en este hecho lamentable darán su declaración y se castigará a los responsables. Supraya que el comandante de la Guardia Nacional actuó bien y llegó a un acuerdo que permitió desarmar a los manifestantes. Luego de la toma de las instalaciones de la CNDH, el presidente informa que se reunirá la Secretaría de Gobernación con las feministas el próximo 17 de septiembre para atender sus reclamos y peticiones. Había un gobernador en un estado que era contador. Antes de ser gobernador tenía su despacho contable y le arreglaba las cuentas a los gobernadores que salían. Era el que limpiaba. Y luego llega él a gobernador de otro partido. Pues imagínanlo. O sea, lo mismo. Ahí se los dejo de tarea para que investiguen. Ya quieren ustedes todo. Bueno, o sea, un contador que tiene su despacho, que le arreglaba las cuentas a los gobernadores de otro partido. Nunca encontraban nada. Y luego llega él, de gobernador, pues menos. Se la sabía de todas, todas. Bueno, ahí nos vemos mañana. Ya, ya es hora del desayuno, ya.